¿Qué es la asamblea de asamblea? Se tomó la decisión de la asamblea de pedir un 25 en enero, retroactivo de enero, y un 20 en julio. Le trajimos esa propuesta al intendente, no fue aceptada por el intendente y ofreció un 16% en marzo y un 16,5% en agosto, ¿no es cierto? Aumentó dos puntos. Bueno, se lo llevamos a la asamblea, la asamblea no fue aceptada, simplemente dijo la asamblea, bajamos cinco puntos más, y de ahí no se baja más. La asamblea de esta mañana, ¿no? No, 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 la asamblea de días anteriores. No, no, la asamblea de días anteriores. Así que bajaron cinco puntos, 20 en retroactivo de enero y 20 en julio. Y esta mañana hicimos la asamblea acá, bueno, la gente sigue firme en ese 20 y ese 20, ¿no es cierto? Porque ellos ven que hay compañeros que ganan 4.800 pesos, en este momento han ganado 4.800 pesos y no se puede vivir con 4.800 pesos durante todo el mes. ¿No es cierto? Y aparte, en la forma que este intendente ha aumentado los impuestos, más del 40% la tasa de la propiedad, el 60 y pico por ciento el agua y la luz, el 29% de la luz, es imposible llegar a fin de mes con 4.800 pesos, como hay muchos compañeros que cobran. ¿Y cómo le fue con la adhesión? ¿Qué porcentaje de adhesión han tenido de gente a esta medida? Sí, en este momento contamos con el 80% de adhesión por asamblea general, lo hemos decidido hoy esta mañana aquí en el Palacio Municipal. Todos estamos permaneciendo en este momento y hablo desde el Centro Municipal Fátima representando junto a mis compañeras que estamos adheridas en el 80% del personal permanente como docentes y profesionales técnicos. Lo que sí hay que garantizar y decirlo, que el servicio de comedor en la guardería va a estar brindado a todos los niños. Muy bien. Bueno, y el corralón municipal, ¿cómo fue la adhesión? Bueno, el corralón municipal fue el del 100%. Lo que quería agregarte, si me permitís, es lo que dijo acá el compañero Ferreira sobre los 4.800 pesos que el que menos gana acá, porque es en la gran realidad. Que no hay que olvidarse que los impuestos en internet los aumentos a partir del 1 de enero de este año y lamentablemente, hay que decir las cosas como son, el aumento último que tuvo el empleo municipal fue en septiembre del año pasado, un 7%, bien digo. Entonces, se comió todo el aumento de enero y febrero con el mismo porcentaje de septiembre. Digo, 4.800 pesos que vienen ganando de septiembre. No es que lo está ganando hoy. Ahora, el incremento va a ser de 5.600 en marzo. Son 800 pesos que es un redondeo que lamentablemente con 800 pesos hoy en día imposible descubrir, descubrir los gastos mínimos, ni hablar de eso. Entonces, vuelvo a repetir. Convocamos al pueblo para que entienda en esta situación de que el reclamo de los municipales es justo. Quiero que se entienda por qué. El básico real es 3.200 pesos del que menos gana. 3.200 pesos más alguna regalía. Existencia, puntualidad, que si no se cumple, se pierde. Está bien, es un premio, todo lo que quiera. Pero todavía se achica en cualquier momento. Bueno, porque uno es humano. Otra cosa, que para agosto de este año van a ganar 6.400 pesos. Pero recién de acá, ¿cuánto? 6 meses. Hasta el 31 de diciembre. Así que lamentablemente, yo creo que el 20 y el 20 es un buen pedido. Pero, digamos, no estamos fuera de lo que realmente debe ser. Y ahora, de aquí más, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Tienen otra reunión? No, no, no. Esperar que tome conciencia el intendente y nos llame a una reunión para arreglar. Y si no, vamos a seguir de paro, como lo ha decidido la asamblea esta mañana. No, 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 no.